Bueno, sí, estamos ganas de que llegue el partido. Todavía no sé si voy a jugar o no, es verdad que tenemos alguna baja, pero bueno, toque a quien le toque, seguro que intentaré hacer lo mejor posible y si me toca a mí, pues a darlo todo. Sí, bueno, al final jugamos con dos pivotes que con esa formación pues los dos tenemos que, o sea, todo el equipo es ofensivo y defensivo, tenemos que dar todos en tanto en lo ofensivo y en lo defensivo y yo creo que preparándonos bien y acostumbrados a entrenar y a jugar juntos y que cualquiera de los que estemos en el campo podemos conjuntar bien. Bueno, no, difícil no, yo no he sentido que no haya tenido hueco, es verdad que al principio fue difícil, todavía no teníamos la plantilla cerrada, teníamos esa sensación rara de que como que no habíamos arrancado y nos costó un poco, pero bueno, a mí me ha tocado también jugar de lateral y para eso he venido, para ayudar sea donde sea en el momento que me toque e intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, sí, yo lo tomo más como lo segundo, al final, en lo que he dicho antes, yo he venido a aportar donde sea en el momento que se me necesite y es verdad que me ha tocado jugar en diferentes posiciones, pero yo creo también que si cuenta conmigo para sacar ahí es también porque confía en mí y yo a gusto en cuanto esté en el campo, pues a dar lo máximo. Bueno, es verdad que últimamente habíamos cogido buena dinámica, veníamos de unos partidos buenos cuando tuvimos esos tres partidos en una semana, pero fue un partido raro también por la hora, en la grada, en que era distinto a lo que había sido hasta ahora, que habíamos sentido mucho su apoyo y igual sí que tuvimos esa sensación de que pasaban circunstancias diferentes y sí que no nos encontrábamos tan bien como igual otras veces, pero bueno, al final también fue el único partido que hemos ido al descanso ganando, así que eso es segunda, siempre no todos los partidos salen como uno quiere, pero tenemos que anteponernos a eso y seguir para conseguirlo. Bueno, es verdad que a nosotros nos ayuda mucho, nos apoyan cuando estamos ahí en el campo, yo lo que deseo es que se solucione lo antes posible y que a todas las partes se hagan contentas y beneficiadas y que cuanto antes volvamos a lo que había sido el sardinero estos primeros partidos. Bueno, sí, es verdad que nosotros el año pasado tuvimos un año también difícil, pero al final en segunda son mucho las rachas que coges, que coges unos partidos que no ganas, luego de repente cambia, aquí parece también las primeras cuatro jornadas que no ganábamos, pero luego se ha visto que se puede cambiar eso y bueno, nosotros objetivo, pues parece un tópico de ir partido a partido, yo creo que lo que tenemos que hacer es no ponernos ningún límite, no ponernos techo para apuntar a lo más alto que podamos para así conseguir los objetivos más fácilmente. Gracias. Gracias.